Bienvenidos niños y niñas del tercer grado a nuestra clase de personal social. El día de hoy reflexionará sobre lo que aprendiste en la organización de tus actividades del día y de la noche. ¿Cómo te has sentido en este tiempo de convivencia en familia y cómo puedes continuar tus aprendizajes? ¿El día de hoy qué actividad realizaremos? El día de hoy trabajamos No dejes para la noche lo que puedes hacer en el día. Nuestras metas, explicar nuestros aprendizajes al organizar las actividades del día y de la noche en familia. Así como proponer ideas para organizar mejor el uso del tiempo en familia. Observa y lee con atención la siguiente conversación. Está la mamá de Minsky. Minsky es esta niña. Minsky dice, mamá, me di cuenta de que no cumplimos el horario ni el sábado ni el domingo. Nos levantamos y tomamos desayuno a las 10 de la mañana. Su mamá responde, Minsky, lo que pasa es que esos días no salimos a trabajar, por eso dormimos más. Entonces, dice Minsky, ¿puedo jugar más tiempo? Responde la mamita. Según la conversación que tiene Minsky, su mamá dialoga con un familiar sobre la conversación entre Minsky y su mamá a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué días la familia de Minsky no cumple el horario que acordaron? ¿Por qué? ¿La familia de Minsky podría cambiar las actividades que acordaron realizar en el día y la noche? ¿Por qué? ¿Minsky habrá aprendido a organizar sus actividades? ¿Cómo te diste cuenta de ello? Bueno, estas preguntitas vas a dialogar, vas a dialogar las respuestas con un familiar. ¿Qué aprendiste sobre la organización de las actividades en el día y en la noche? Recuerda que en una actividad anterior de la semana 23 del día 1, hemos aprendido a organizar nuestro tiempo, tanto las actividades que realizamos en el día como en la noche. Observa ahora la historia de Daniel y de qué manera reflexiona sobre sus aprendizajes que obtuvo durante la actividad, cómo influye el día y la noche en la vida de las personas del día 1 de la semana 23, a la hora del almuerzo. Dice aquí, Daniel, hoy aprendí a mejorar mi horario de actividades. Quiero verlo, dice su hermanita. Su mamá le dice, ¿qué aprendiste hoy, Daniel? Papá dice, ¿no? Comenta, leí que debes proponer ideas a la familia. ¿Qué ideas son, Daniel? Daniel les dice, después de comer les pido que me hagan un día. Quiero que revisemos el horario familiar. En ese momento voy a compartir mis ideas. ¿Sus ideas acerca de qué? De su horario familiar. Daniel y su familia continúan dialogando. Su mamá dice, entonces, Daniel, ¿también podemos mejorar nuestro horario familiar para tener una mejor convivencia? Daniel responde, por supuesto. Le sugiero que hagamos las labores de limpieza de la casa en la mañana y ya no en la tarde. Debemos limpiar la casa antes de empezar a hacer otras actividades. Así estaremos en un ambiente limpio y saludable. Su papá le dice, muy bien, Daniel. Daniel propone que hagamos la limpieza en la mañana y ya no en la tarde. Sara, ¿estás de acuerdo? Sara, que es la hermanita, le dice, sí, papá, porque tendremos un ambiente más limpio y saludable para estudiar. La mamá comenta, entonces, estamos de acuerdo. Haremos las actividades de limpieza en la mañana. El papá dice, como decía la abuelita, no dejes para la noche lo que puedes hacer en el día. Y hay unas risas por ahí de la familia de Daniel. Al igual que Daniel, tú dialoga con tu familia acerca de cómo puedes mejorar tu horario familiar. ¿Para qué? Para tener una mejor convivencia. Daniel propone a su familia. Querida familia, les propongo una actividad para la noche. Podríamos practicar juegos en mesa y cantar. Nos ayudará a relajarnos y a vivir en armonía. ¿Qué les parece? Daniel y su familia siguen dialogando. Y les está haciendo la propuesta de practicar juegos de mesa y cantar en la noche. Perfecto, dice Sara. A mí me gusta cantar. Su mamá comenta, me parece muy bien, Daniel. Después del trabajo merecemos relajarnos. Estoy de acuerdo también. Hagamos lo que propuso Daniel. Daniel ha hecho una propuesta y todos los demás miembros de la familia están de acuerdo con esa propuesta. Y la propuesta es que van a relajarse realizando la actividad de juegos de mesa y cantar en la noche. Después de la conversación con su familia, Daniel revisó con su hermana sus aprendizajes de ese día. ¿Qué aprendizajes acerca de su horario familiar? Listo, Sara. Terminé mi actividad. ¿Cuál era tu meta, Daniel? Le pregunta a su hermanita. Mi meta era dialogar sobre las actividades que realizamos en familia durante el día y la noche. Muy bien. Revisemos la meta y la tabla mis aprendizajes. Daniel ya tiene lista su actividad acerca de las actividades que va a realizar la familia tanto en el día como en la noche. Tras haber leído el texto, el texto de las reflexiones de Daniel sobre sus aprendizajes en la actividad como influye el día y la noche en la vida de las personas, estamos revisando la actividad del día 1, semana 23. Vas a responder estas preguntas en tu cuaderno de personal o en una hoja de reuso para archivarlo en tu portafolio. ¿Daniel sabía cuál era la meta que debía lograr en esta actividad y por qué debía hacerlo? ¿La tabla de sus aprendizajes ayuda a Daniel a lograr la meta? ¿Qué crees que significa la frase, no dejes para la noche lo que puedes hacer en el día? Ahora es su turno a reflexionar sobre tus aprendizajes. Al igual que Daniel, te corresponde reflexionar sobre los aprendizajes que lograste en la actividad. ¿Qué actividad estamos reflexionando de la semana 23, el día 1? Esta actividad tenía como denominación, ¿cómo influye el día y la noche en la vida de las personas? ¿Cuál era la meta de esta actividad? Era dialogar sobre las actividades que realizamos en familia durante el día y la noche y cómo su adecuada organización favorece la convivencia y el bienestar familiar. Ya que has recordado, tú también puedes revisar tu actividad en tu cuaderno de personal social o en tu portafolio. Después de haber realizado la actividad, vas a copiar esta tabla en tu cuaderno y vas a responder de acuerdo a los criterios de valoración, cómo lo hiciste y qué necesitas mejorar. Al igual que Daniel, tú has revisado las actividades que acordaste realizar con tu familia, tanto en el día como en la noche, cómo lo has realizado y qué necesitas mejorar. ¿Has dialogado con tu familia sobre las actividades que ayudan a una buena convivencia familiar? ¿Has propuesto alguna actividad para aprovechar el tiempo de descanso en familia, sobre todo en las horas donde ya no estás realizando actividades escolares o tus papitos ya no están trabajando, generalmente en la hora de la tarde o en la noche? ¿Has propuesto ideas para la toma de acuerdos con tu familia en el uso del tiempo, de tal manera que nadie se vea perjudicado? Muy bien, aquí lo que vas a hacer es marcar cómo lo has hecho, vas a tener que escribir y qué necesitas mejorar. Además, vas a responder qué parte de esta actividad de la semana 23 día 1 te fue fácil realizar y por qué. ¿En qué parte de la actividad tuviste dificultades y cómo las has superado? ¿Y qué aprendiste sobre la organización de las actividades para el día y la noche? El producto de esta actividad será tu ficha de autorreflexión. No dejes para la noche lo que puedes hacer en el día. Eso sería tu actividad de reflexión para el día de hoy y no te olvides de compartir tu evidencia de esta actividad. ¿Ok? Muy bien, suerte, niños y niñas del tercer grado. ¡Gracias! ¡Gracias!